Hola amigos buenas y bienvenidos a este vídeo espero la estén pasando bien el día de hoy vamos directo al grano vamos a hablar de este estéreo el estéreo nakamichi na es el modelo na 3020 pues me acaba de llegar lo pedí por internet y me acaba de llegar el estéreo este es un unboxing vamos a ver qué es lo que contiene el estéreo verdad bueno por aquí podemos ver que tiene una pantalla total del display de la pantalla es de 6.2 tiene la pantalla stop stream estas son las compatibilidades de lo que agarra dvd vhs mp3 y algo muy importante es que tiene aquí donde dice audio audio pipe estas son las compatibilidades con el audio que tiene este estéreo y tiene compatibilidad con los audios flak tengo entendido que esta clase de audio son pues los audios los mejores audios que se pueden los que según vienen como sacados de del estudio no que no se restringen tanto como el mp3 de este lado podemos ver que tiene cuatro canales a cuatro voltios y diez bandas de ecualización una salida de subwoofer de tres voltios dos entradas de vídeo para cámara delantera y trasera tiene cuatro salidas pues las normales son cuatro por cincuenta watts rms supuestamente y cargadores tiene dos vías de carga usb parece que soportar un control no sé que algo ahí dice más o menos y tiene el pues del básico car audio creo que es por cable no recuerdo muy bien pero ya lo estaremos viendo en otro vídeo de donde lo conectemos sale si tiene conexión por acá acá si podemos conectar su teléfono al estéreo bueno ya los demás pues son básicamente lo mismo y te dice lo mismo y lo demás pues ya es todo igual no solamente trae algunos datos y ya es todo bueno vamos a hacer con abrirlo este es mi primer unboxing del Google pues no sé voy a dejarles algunos vídeos cuando vaya cuando algunas cosillas obviamente no va a ser solamente de estéreos o cosas así va a ser algunas cosillas que voy a comprarlo bueno pues por aquí tenemos un manual es lo primero que nos viene aquí es un manual el instructivo que sabemos que nadie lo lee lo trae hasta arriba pero pues sabemos que no lo leemos verdad para que lo queremos de este lado vienen las conexiones las conexiones y un control verdad el respectivo control para manipular este estéreo verdad tiene aquí algunas entradas son las de las bocinas y las de la corriente parece que también tiene no recuerdo bien si tiene las salidas para los audio para los controles del volante pero ya lo estaremos vamos a ver nomás para adelante esta pues es su basecita que tiene verdad para poder fijarlo y que no se vea no se vea feo que se vea bonito ahí en el carro y creo que se vea todo yo creo que es todo lo que viene ya aquí creo que nada más es el puro estéreo déjenme sacarlo porque no se puede aquí está adiós a la caja yo creo que ya no hay nada ya no hay nada en la caja está vacía y pues este vendría siendo el estéreo verdad este vendría siendo el estéreo viene selladito muy bien gracias que viene sellado esta es una salida de usb esta ya viene directamente conectada aquí en la parte de atrás y así es como vemos la pantalla del estéreo déjenme quitarle la bolsa déjenme quitarle los seguros los jurex de seguridad los jurex de seguridad que tiene por aquí son jurex de seguridad jaja y este vendría siendo el estéreo para decir que es enfrentar unas llaves bueno pues este vendría siendo el estéreo básicamente como les digo estos touch y y pues esto yo creo que sería todo amigos ok déjenme ver que es lo que trae aca ah se me olvidaba esperuente todavia no se va yendo jnjjeje vamos a ver que mas tiene por aqui como les digo este es el control controlcito basico mmmm aquí podemos ver que tiene está al revés y disculpen para encendido quiero enfocar la camara sound, adelantar enter, para fijar como buscar en las carpetas tiene algunas opciones aquí no sé si tenga, parece que tiene luces este estéreo y a lo mejor tiene para que podamos cambiar las luces de color en el siguiente video como les digo les explicaré bien, ah miren aquí vienen las llaves estas son las llaves para para poder este sacar el estéreo de la base estas son las llavecitas para poder sacar el estéreo de la base aquí vienen son dos llavecitas, son para sacar el estéreo de la base desde afuera sin que tengas que forcejear con los seguros que tiene y de este lado tenemos lo que es el arnés de la corriente disculpa amigos se me corto el audio como les iba diciendo aquí tenemos los dos arneses este es el arnés del audio digo este es el arnés del audio y este viene siendo el arnés de la corriente sale y les mentirí o no les mentiría creo que este es el arnés que viene siendo el arnés de los controles al volante este viene siendo el arnés de los controles al volante y y nada más amigos esas son las llaves que trae que contiene el estéreo ahí tiene los seguros para que la base no se salga y como les digo esta es una de las entradas UCB pero creo que este es es carga rápida no se si sea carga rápida por lo que tiene el colorcito pues rojo y parece que una de estas dos entradas de la que tiene aquí y la que tiene acá adelante parece que solo una de las dos entradas este funciona para hacer el el mirror link no vamos a checarlo más a fondo cuando lo conecte ahí en la camioneta si este si es esta o la que viene por atrás y veamos si es carga rápida o lenta y esta es la entrada de la UCB eh que más ah pues nada solamente los botones eh este estéreo es compatible con DVD aún si todavía tiene compatibilidad con discos y pues puedes poner películas o cosas así cuando estés por ahí con tu acompañante por ahí bien te puedes poner a ver una película de la camioneta ¿no? ¿por qué no? y de este lado de acá pues están las salidas no les voy a mentir no sé muy bien para qué son cada salida ¿verdad? pero supuestamente donde estuve checando dice que son dos salidas para el video que vienen siendo la cámara frontal y la cámara trasera eh aquí está son las es la salida de del subwoofer la salida de subwoofer estas dos ah pues aquí lo tiene mira la salida para la cámara de reversa y la cámara frontal Fcam no sé si quiero quiero investigar o si alguien sabe déjenmelo aquí en los comentarios si si este estéreo alguien que sepa y que lo tenga también este sabe si si puede grabar la conducción no tengo entendido no he visto muchos videos pero pues a lo mejor puede ser que sí eh de este lado tenemos tenemos frontal audio frontal creo y ah no son laterales bueno estos no sé para qué son pero parece que son unos de auxiliar estos si son si son parece que tiene también unas salidas de 4 voltios como les digo esas son para pues ya bocinas pero amplificadas no aquí van los controles y pues tenemos nuestro respectivo fusible en la parte de aquí atrás es de 5 5 watts creo 15 watts bien pues eso sería todo amigos yo creo como les digo no soy experto verdad de lo que viene siendo audios de coches pero pues este es un pequeño unboxing que les dejo por si alguien tienen alguna duda y quiere o tiene ganas de comprarse alguno de estos estéreos pues esta este es mi breve reporte Joaquín se podría decir este pues básicamente eso sería todo amigos parece con el estéreo como les digo parece que en el manual vienen muchas cosas tienen varias cosas pero aquí uy la cámara no quiere enfocar es que estoy grabando este video de noche amigos por eso a lo mejor le cuesta un poco enfocar a la cámara ahí está aquí en la parte de aquí del estéreo pues vienen vienen los 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 arneses para que funciona cada arnés igualmente yo pienso que vienen vienen igualmente en el manual a ver si quieren checarlo por ahí tienen que venir aquí en el manual y si no pues como pueden ver aquí vienen para que sirven las salidas del estéreo para que no se vayan a confundir en dado caso que lo vayan a conectar directamente o pues igualmente de preferencia pues pueden ir con alguien que instale sonidos verdad para que no haya ningún conflicto y pues ese sería ese sería mi reporte Joaquín aquí hasta aquí el video de hoy amigos como les digo es el estéreo modelo es Nakamichi modelo NA3020 y pues en el video que en el siguiente video les mostraré pues ya conectado el el estéreo que funciones tiene y y que funciones no tiene verdad bueno pues eso sería todo por mi parte amigos nos vemos en un próximo video